De esta manera porque esta es una versión de Miguel Martínez Este tema lo hemos titulado Es mi corazón soñador Sonido Samurai Vamos a hablar de la versión de Miguel Este tema se llama Corazón Soñador DJ Chicarcas Amor Boni Sonido Platin Brothers Este tema se llama Corazón Soñador Para Pequeñas Kings Del Huepa La Chinita Mancadera Mons Wanda Gaby con Madreja Ese avión Ahí va el sabor Venga, saludo especial para Para la banda sabrosa Locos 13 Mosco, Nicho, Cochisco, Torre 1 y 2 Para Chile, Zadán Palomo Lanito El Pequeño Rancés Sabón la parodia Su papá la parodia Ahí va Sonido Samurai Venga ese ritmo Porque el máster toca asqueroso Y el pelón del César Es puto famoso Por eso estamos contigo Miguel Porque tocas bien sabroso Te apresenta Uriel Mario Brian 1 y 2 Lo dice Lenny Samurai Esa noche Sonido Samurai Échale el sabor Somos muy odiados También muy criticados Sabes Miguel No te fallamos Somos fiales aferrados Vanidosas de la cumbia Callejeros del sabor Con amor Para Demilita Maki Su amor Mi compadre Jumper Ese gol Se los pillines Con el hermoso San Pablo Sonchi Para el sonido Maus Alza mi compadre El sonido Maus Miguel Martínez Vamos a bailar La hermosa Wendy Esa noche La hermosa Wendy Para Karen Chicas Esa Sabor Yona Con los chocomiles Plus Sabor Sabroso El increíble Sonido Samurai Ese tema Se llama Corazón Soñador Venga Poco Miguel Martínez Que guitarritas Dala Samurai María Unida Niños Forever Chicos Forever Bajo Tres Chicas Samurai Sabrositas Forever Quedos Vasitos De la cumbia Jerry Chiquilín Perrito Cindy Che Martilla Huesos Unidos Dota Chumbón Sombras Camponés Carmen Ivale Ahí va Siempre la banda Sabrosa Activos Mosquiquis La gente De Miravalle Loquistas Se seca De una estación Fantástica Todos los chulos Del alto Reina del sabor Huigues De Caleras Borros De la María Soneros Del barrio Fabián Somor Estela Ladies Forever Inseparable Zona Sur Para Morritos De Toluca Escandalocos De Toluca Siempre el enano La gente De Miravalle El más sabroso Para Chiquilín Y los chicos Forever Van Morritos Desaparados Forever Largo Bato Locos Bocaluz Dos morritos Cana 29 En Llore Panchos Locos Ya En Sepal De Los Giovanes De San Miguel El Chipombo Chipomín Para El Pivo Y Los Budas De La Libertad Venga el corazón Soñador Para la familia Saloma Para mi compadre La abuelita Desde Hueco Cinco Tierra Carnavalera Para la familia Saloma Para el pequeño Kevin Lionel Esa noche Para Marco Suarese Esa noche La Michelana Es de Agüera Martínez Venga para mi gran Amiga Sandy De Hueco Cinco El más sabroso Es otro rollo Michelana Sandy Venga maldita Negromanía Chocomiles Sonido Samurai La linda Teresita Venga los dos Tres malditos Guerreros De San Luis Otra vez Bachanda Júbira y dos El Timón El Balín Pobles De Perico Ojos Rata Chimo Y Los Chiliski Hoy Para El Pandera Todos los Cercerares Del Sabor Esta noche Para El Holandés La Ruta De Sabor Está de regreso Mi compadre El Holandés Sonido Samurai Ahí va para El Diabólico Venga para todos Los tanques de guerra Esta noche Claudia Yamasaki Diabólico Tanques de guerra Lucky Uepa Ojos rojos Sabroso Esta noche Pulisional De Chico León Prisecinas Trece Chicos De la dieciséis Estrellas Del futuro Escandalocos El más sabroso Sí Alexala Zulina Yadira Zulina Yadira Para El Naco Mix Y La Morena Conor Sabrosa La Pequeña Laurita El más sabroso Para El Grillo De Locas El de Yos De La Loma Para El Papayot Y Dos Ocho Comiles Plus En Los Miradas Hacimos A Yoyines De La Libertad Así nos pusimos Toda la gente De la caballería De Iztapaluca Picheladas De Agüera Sobre de Aguasanta Jenny Money Dana Chicas Que Sabor Cortesía Del Boni El más sabroso Producción Es El Vinton Su Chavo Vinton Junior De La Familia Los Salvadoreños El Cheto De San Lucas Vale José Su Pequeño Alex Sobrinos Salteros De Orecina Y La Pachera El más sabroso Para Carlitos Y Belén San Felipe Cuauhtesco El más sabroso Sobre La Primera La gente De Mi Huacán Para Estelares De Sabor Pandera Y Cromo De La 46 Poriente La banda De Roberto Paddy Tocino Baby Grobby Hets Richard De Aguatempa Pero Vidor Josh Luquichona Ester Para Ulises Negro Caiza Muñeco Y Pibe Daniel Y todos los que mataron El increíble Sonido Samurai Ahí va para Chicas Flexi Tamaris Para Gaby Para Mari Y Michelle El más sabroso Ahí va para Lucidandes Chico León 100% Miguel Martínez El más sabroso El asbro y su amor Denise Su Pequeña Valentina Va la gente De La Fábrica Del Global Wolfas Del Global Puma y Tiburón Poblano La Güera UBB Y La Pequeña Mía Se va El más sabroso Vámonos dice RD241 RDZ A no si es RD241 Lupita La bella Samurai Conguera Ese José Rojas De Apuche Dinastía Méndez Primos Jerónimo